Se ha visto a Alana con un anillo de diamantes, por lo que se empezó a decir que Alana estaba comprometida con su nuevo novio. Sin embargo, Pumpkin ha salido a hablar sobre esto que se menciona en todos lados. Pumpkin dijo lo siguiente, Mi esposo y yo amamos a Darlene. Es muy respetuoso y trata a Alana con el mayor respeto. Él está cerca de todos nosotros y lo amamos por Alana. Y aclaró todo sobre el anillo de compromiso que luce en ese dedo. Pumpkin sobre ese anillo dijo lo siguiente, En realidad no es un anillo de compromiso para boda, sino que el novio de Alana se lo dio el año pasado y que no estaba exactamente segura de qué fecha. Y vuelve a aclarar que no es un anillo de compromiso para boda o algo formal, sino que es un representativo para ellos. Para nada de lo que se está acostumbrado a lo que representa el anillo de ese dedo. Este rumor surgió después de ver a Alana luciendo tal anillo de diamante, pero se volvió más fuerte el rumor después de que supiéramos que fue el mismo novio de Alana quien se lo obsequió. Por lo que desde ahí se especuló esto y fue que Pumpkin se vio obligada a aclararlo todo. Recordemos que hay muchos que están a favor de la relación de Alana, pero también hay quienes están en contra de esto. Y se debe a la diferencia de edad y más específicamente a la edad que tiene Alana, ya que ella tiene 16 y su novio tiene 21. Por ello es que muchos fans no están a favor de esta relación, pues esto se ha visto recientemente de estos integrantes de la familia. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!